De la infancia, Noel plantó un arbolito, florece en cada diciembre, bello como un lucerito. Las luces, ellas se prenden, entre el ramaje florido, el árbol de noche buena, yo jamás lo olvidaré. Yo le he pedido a Noel, me regale una estrellita, de todas las más bonitas, para darles a mis nietos las luces. Las luces, ellas se prenden, entre el ramaje florido, el árbol de noche buena, yo jamás lo olvidaré. Gracias. 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 Gracias.